Yo voy a otro enlace hasta Celaya. Hay cambios en la Comisión Nacional del Agua, en la gerencia en Guanajuato. Esto ocurre cuando las presas de la entidad y las presas además de otros estados que confluyen en los cauces de la entidad se encuentran a tope y han empezado a desfogarse. Bueno, pues con las inevitables situaciones en las que hay que estar atentos. Cualquier lluvia fuerte que caiga, como las que han venido ocurriendo los últimos días, sobre un caos y ya ya no puede provocar algunos problemas. Pero queda céfala la Comisión Nacional del Agua, gerencia Guanajuato. Luis García, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Así es como lo comentas. No es una noticia que haya circulado oficialmente, pero te enteraste que se fue Humberto Navarro de Alba. Efectivamente, Arnoldo, el día de ayer nos enteramos del director de la CONAGUA aquí en el estado, Navarro de Alba, pues presentó su renuncia a Arnoldo. Hoy, fíjate que hoy ya se maneja algo más oficial. Hoy tratamos de conseguir información sobre quién podría quedar encargado de despacho, Arnoldo. Sin embargo, el Departamento de Comunicación Social, con intención de desmetir nuestra nota informativa el día de ayer, solamente nos dijo que el licenciado Navarro de Alba está como director de la dirección local aquí en Guanajuato hasta el 31 de septiembre. 30. Hasta el 30 de septiembre, perdón. Lo que viene ratificado, pues que sí presentó su renuncia a Arnoldo. No, bueno, y tú te enteraste porque circuló una despedida en su comunicación interna con los trabajadores, ¿no? Sí, así es. Él mismo se despidió de sus compañeros a través de un correo interno de una cuenta que está al interior de la dirección de la CONAGUA, donde agradecía todo el apoyo de sus compañeros y daba las gracias. Y que, pues, él decía que fue su máxima experiencia en la vida ser director de la CONAGUA aquí en Guanajuato, Arnoldo. Bueno, que fue presidente municipal también de algún municipio del Estado de México, pero bueno, si considera que esto es lo más importante. ¿Quién se supone que se queda ahí, no? Digo, para los tres meses que le quedarán al gobierno federal, no, dos meses, octubre y noviembre, concluye el 30 de noviembre este gobierno, probablemente ya solo un interinato, ¿no? Sí. Sí, fíjate que nuestra intención era esa el día de hoy, Arnoldo, sin embargo, no se nos proporcionó de nueva cuenta de información, pero nos dimos a la tarea de sondear ahí con los trabajadores, con los empleados y un poquito más cercanos a la dirección, Arnoldo, y todos coinciden que podría quedar como encargada de despacho Patricia Quintero Catalán. Bueno, Arnoldo, ella es subdirectora de enlace administrativo, es una funcionaria que está, o que estuvo muy cerca de Humberto Navarro. Bueno, llega con él, llega con él desde el Estado de México, de hecho, pues digamos que su mano derecha, Patricia Quintero, pues de hecho sigue mandando Humberto Andrade, porque a ver, Humberto Navarro, perdón, Humberto Navarro, se fue a la campaña del PRI a nivel nacional, ¿no? Sí. Y mucho tiempo Patricia Quintero operó la delegación, de hecho ya estaba casi a cargo de ella. Exactamente, Arnoldo, olvídate que también platicando con los trabajadores, nos comentaban que efectivamente el director ya tiene varias semanas, si no es que meses, que no se presenta en la dirección, o no se presentaba en la dirección aquí local, que tiene sede aquí en el municipio de Celaya, Arnoldo, sin embargo, pues hoy, bueno, ayer que decidimos a conocer su renuncia, pues al parecer el día de hoy sí se presentó, pero no nos han dado información específicamente oficial por parte de Comunicación Social, Arnoldo. Sí. Sí, Luis. Sí. Sí. Sí, me decías que, pero no te escuché esto último de Comunicación Social. Ah, te comentaba que platicábamos con los empleados y todos coincidían que tenían mucho tiempo, que no se presentaba a laborar o que nominaban al director ahí en su despacho, Arnoldo, aquí en Celaya, pero tampoco nosotros hemos obtenido, pues, información específicamente oficial del departamento, Arnoldo. Bueno, y esto es lo burocrático, Luis, pero ayer se anunció que inician desfogue desde la presa Allende, creo que Solís también está desfogando, todo esto confluye en el Erma, en el Aja primero, luego en Cortazar se unen el Aja, no en Cortazar, en casi en Salamanca, el Aja y el Erma. Así es. Y van los cauces llenos, ¿no? Sí, esta información deriva. Con agua debería estar monitoreando e informando puntualmente de esto. Efectivamente, después de que desde hace unos días, si no más recuerdo, a partir del 13 hacia la fecha, que estuvieron las fuertes lluvias y dejará varios daños, que recordarás en Irapuato, Péjamo, a Cámbaro, aquí mismo en Celaya, León. Bueno, pedimos también información al departamento de la Conagua. No se nos informaba nada, Arnoldo, hasta el día de ayer, que mandan un boletín general informativo donde pues dan a conocer el desfogue controlado de prevención, le llaman ellos, de la presa Allende, Arnoldo. Están desfogando 31 mil litros de metros cuadrados por segundo. ¿Recuerdas cuánto fue lo que desfogaron cuando se inundó Mazda a mediados de año? Ay, caray, no tengo el... Esperemos que no llegue a esos niveles, ¿no? No, es menos, Arnoldo, porque ahorita es de prevención, efectivamente, para que la presa no llegue. Para que no les pase lo mismo. Exactamente, entonces, y déjame decirte que esta medida, Arnoldo, hoy platicábamos con el director de Protección Civil aquí en Celaya, Irán Álvarez de la Rosa, esta medida no fue por la CONAGUA, sino fue por las unidades municipales de protección civil de los diferentes municipios, Arnoldo, que pidieron a la CONAGUA que se empezara a desfogar precisamente para lo que tú comentabas hace un momento, de que no pase lo que pasó a principios de año y las afectaciones o inundaciones fueran tan severas. Esta medida fue a petición de diferentes municipios a través de sus direcciones de protección civil. Correcto, Luis. Pues vamos a estar pendientes con lo que pase atentos a las direcciones de protección civil de los municipios de la Cuenca, ¿no?, de la Cuenca de Lerma. Sí, de hecho, te comento, el de aquí de Celaya, Irán Álvarez, nos comentaba que ellos lo estaban pidiendo desde hace una o dos semanas, precisamente, Arnoldo, porque ellos presentían, sentían que pudiera pasar lo mismo que pasó a mediados de... También en junio, julio, Arnoldo, que se inundó Honda, que se inundó, pues, varios municipios. Uno de los más afectados fue aquí en Celaya, donde se presentaron estas inundaciones. Sí, terrible, terrible. Los cuarteles de la policía todavía permanecen ahí con daño total. Luis, gracias. Estaremos pendientes, si vemos qué pasa también, si se queda Patricia Quintero, o hay algún otro nombramiento en la dirección estatal de la CUNAGUA, de la Oficina Nacional, ¿no? Claro que sí, estamos aquí al pendiente, Arnoldo. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de irnos...